Música 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 Bueno, la verdad que me parece una buena iniciativa por parte del club Y yo siempre cojo la camiseta todos los años Tengo desde que soy socio hace más de 10 años ya todas las camisetas Y como le va a coger igual pues dije yo Bueno, esta oportunidad es bastante buena para tenerla Asegurar la talla y todo Y voy a hacerlo así, voy a cogerla ya desde el principio La verdad que es una sorpresa No sabíamos que iba a estar aquí un jugador como él La verdad, muy importante Y una sorpresa muy buena, la verdad Está muy guapa y al día que la anunciaron me gustó Me gustó la camiseta Sobre todo el distinto azul aquí Y me parece muy bonita, la verdad ¿Qué te pareció que te la entregará Borja Bastón? Muy feliz Música Está muy guapa la verdad Y es un honor que nos la presente Borja Bastón y todo Y la verdad que muy bien, muy ilusionado por esta temporada Pues que iba a ser una oportunidad muy grande Para tener la camiseta ya aquí Sin poder verla Música Muy guapa y aparte lo que también vi La de entrenamiento una cosa y otra Sale de lo normal Los dos tonos de azul Muy guapa, muy guapa Haber dicho que muy guapa Y siendo Adidas No contaba con nadie Yo pensé que iban a venir aquí los chavales Que están siempre los de las tiendas Una cosa y otra Pero cuando entras Y está el presidente Y el cañonero de adelante Y ahora le preguntaba Si estaba bien recuperado para este año Que lo necesitamos Para no sufrir Como el año pasado Soy súper afortunada Por haberme sacado la foto con Borja Y con Dani Calvón Y con el mister Encima la presentó Melendi Así que vamos Encantadísima Encantadísima Sí, me mola mucho Yo ya la tengo igualita Me quedo súper guay Porque yo soy súper fan del Oviedo Desde que era pequeña Era ya socia Y pues me encanta Poder conocer A uno de los jugadores del Oviedo Me gusta más así blanco Que no azul Como el año pasado Yo creo que resalta más El color El color azul Llamamos la atención El color azul Que es el nuestro, claro ¡A la Oviedo! ¡A la Oviedo!